Bueno, muy bien, nos reencontramos mañana, Vero, y como lo has dicho, muy buen cierre musical, lo habíamos anunciado ya. Miguel Bestar, que en realidad está adelantándonos algo que estará sucediendo en la trastienda el 22. El martes 22. Martes 22, a partir de las... A partir de las 9 horas, estaremos allí, presentándonos junto con los tres mosqueteros, Fafa Barbosa en el bajo, Rodrigo Trobo en la batería, y va a estar una gran cantora que se llama Madeleine abriendo el show. Así que bueno, tenemos un espectáculo muy lindo para que lo acompañen. Y que las entradas ya están a la venta por hábitat, así que recuerden, martes 22, presentación de Miguel, La Trastienda, 21 horas. Y bueno, hoy tenemos la suerte de tenerlo como un adelanto de lo que seguramente ustedes van a poder estar disfrutando allí en La Trastienda. ¿Nos reencontramos mañana? Mañana, como siempre. Bueno, muy bien, que pasen muy bien y muchas gracias por estar allí. Este tema se llama Éxodo Blues y lo compuse junto al gran maestro Paulino y Mosca. Así que bueno, espero que les guste. Vamos a arrancar. Hoy espero el milagro, duro pero escapo del vacío llenándome. Soy un iluminado que camina alumbrado por la oscuridad y pregunto y me contesto si es que estaré lo cierto, aunque no esté o no. ¿Cuál es tu verdad al fin? Tu mundo, tu lugar, donde tu corazón está. Mil sueños y otras cosas, a kilómetros por hora, vuelan este raro tren. En este carnaval sin fiesta, de preguntas sin respuestas, que avanzan sin volver atrás. Y entre la oscuridad que estoy, sigo deambulando sin saber al final. ¿Cuál es tu verdad al fin? Tu mundo, tu lugar, donde tu corazón está. ¿Cuál es tu verdad al fin? Tu mundo, tu lugar, donde tu corazón está. ¿Cuál es tu verdad al fin? Y puedes proyectar tu luz. ¿Cuántas horas ya que alumbra? ¿Cuál es tu verdad al fin? 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 No.